Y bueno, hoy seguimos nuestro tour por la bellísima ciudad de Santa Cruz. Acá estamos en el hotel de Ana, nos estamos enviando y tenemos una vista hermosa de la ciudad que ya se la vamos a mostrar un poquitito. ¿Cómo están mi gente? Nada bueno. Quería mostrarles cómo son los billetes de acá de Bolivia. Esta es la de dos bolivianos. Hay una de un boliviano, es casi igual a esta moneda. Hay una de cinco, creo que es una moneda también. Y ahí tenemos ya el billete de diez. Diez bolivianos. La verdad que siempre decimos, pues todos los billetes tienen su diseño bien bonito y este no escapa de eso. No sé si son como un poquito más pequeñitos, reducidos, no sé, más cuadraditos. Ojo, el cambio de acá de Bolivia a dólares está a 6.9. Entonces un dólar equivale a 6.9 bolivianos. Entonces este es el de diez. Y de ahí saltamos al de veinte. Este es como de un color estilo ocre, así anaranjado. Vean, tienen unas personas en el billete. Tienen un yacaré. Y un yacaré, exacto. En el anterior tenían como un colibri. De ahí saltamos al de cincuenta. ¿Te acuerdas que el billete nuevo de Perú también era de este color? Sí, es cierto. Vean, aquí tienen como una garza. Y otros personajes ilustres, me imagino, de acá de Bolivia. Y este es el de cien. Este sí me gusta bastante, está bien bonito. Está súper bello. Sí. Bello, bello, bello. Este tienen unas guacamayas. Así que, bueno, eso es lo que tenemos en cuanto al dinero o billetes de acá de Bolivia. Ok, bueno, estamos por la avenida San Martín. Es como una avenida principal donde se pueden conseguir establecimientos como restaurantes, pubs, así, bar. Y aquí tenemos el Cristo Redentor de Santa Cruz. No solamente dirige el tráfico, sino también dirige nuestras vidas. Y, bueno, estamos paseando por esta alameda, vamos a llamarla así, o isla central de la calle Monseñor Rivero. Ok, nos venimos al mercado nuevo a buscar una sopa de maní. Ok, y bueno, nos venimos al mercado y por primera vez vamos a probar la típica sopa de maní de acá de Bolivia. Llegamos un poquito tarde. La original se sirve como con huesito de pollo, pero ella nos colocó albóndiga de carne en sustitución. Pero bueno, nada, vamos a probar a ver qué tal. Tengo mucha curiosidad. Favorísimo. Favorísimo. Rico, me comí toda la sopa, estaba deliciosa, la disfruté un montón. Ok, la sopita nos salió en 10 bolivianas y el mercado, como dato, está aproximadamente más de 3 cuadras y media de lo que sería la plaza central, de la plaza 24 de septiembre. Y aquí tenemos una maqueta en la Catedral Metropolitana, que es impresionante. Está como hecha de madera balsa. Muy impresionante. Camila. Ya fuimos Aquí seguro lo piensa Dios mío ¿Qué hiciste? Bueno, y estamos ahorita en el museo El Altillo Estamos justamente arriba en el tercer piso acá Hay como una especie de mirador en donde puedes observar parte de la ciudad Y abajo hay otros pisos donde está la parte ya del museo como tal Y bueno, el museo es gratis, ¿no? Que es lo más chévere Y el museo está justamente a la vuelta de lo que sería la plaza 24 de Centriebre Ok, estamos ingresando a lo que es el parque urbano Ahí se ven nuestras sombras La verdad que este parque es muy extenso Es grandísimo Con un paseo bien agradable Tiene puesticos de comida Y vean Lo otro es que también hay un olor penetrante a tamarindo Bueno, y aquí encontramos una fuentecita que hace, o sea, la idea de esta fuente acá es que hace como un show de aguas y esto Pero ahorita no está funcionando, no sabemos si es que está permanentemente así o es porque es ahorita que es de día Y yo sigo impresionada porque la verdad el olor a tamarindo es muy muy fuerte y caminas y caminas y caminas y cada vez como que sigue oliendo más No sé si alguno de estos árboles, porque hay muchísimos árboles, alguno sea de tamarindo No conozco el árbol de tamarindo, conozco perfectamente su olor pero no es el árbol y bueno, no sabemos si es que varios de estos árboles suponemos que sí, debe ser de tamarindo Porque el olor es súper fuerte y súper delicioso, me encanta Una de las cosas que queríamos hacer era visitar el parque El Arenal Porque lo habíamos visto por internet, por Youtube, pero dos personas diferentes nos dijeron que no fuéramos porque lamentablemente estaba un poco peligroso Específicamente una de las personas nos dijo, si no quieren vivir una mala experiencia, no vayan allá Y acá afuera del parque tenemos una señora que vende diferentes juguitos Tiene coco, copo azul, zumo, que le acabo de preguntar qué es, me dice que es maíz, mocochinchí, no sé cómo se pronuncia, perdón Es esto que está acá, que nos dio mucha curiosidad y nosotros nos acabamos de pedir un copo azul Suponan que quisimos pedirlo en otro lugar y no había, bueno, no nos podemos ir de acá de Bolivia sin probar esto Bueno, ya la señora me sirvió el copo azul ¿Ya le pagaste? Vamos, vamos a correrlo ya ¿Está bueno? ¿Sí? ¿Es cítrico? No, es dulce Es dulce Ya sabe cómo se estudió el alcohol, ¿no? ¿En serio? Se me parece mucho a la chicha de jora, que es una bebida peruana, que es a base de maíz, pero se me parece Y aquí está, bueno, el avión pirata Otro espacio y todo icónico de la ciudad La historia dice que en la década de los 80, este avión venía trayendo contrabando No le permitieron aterrizar porque no se identificaba Y en aquel entonces la fuerza aérea boliviana lo derribó, tumbó Lo tumbó Lo tumbó Y como la ciudad solamente era hasta aquí, aquí moría, era el último anillo de la ciudad O sea, centro, primer anillo y no había más No había otros anillos No había más gente, la gente vivía solo hasta este anillo, que es el primer anillo Entonces ese avión quedó ahí, en las orillas de la ciudad prácticamente En ese entonces, en la década de los 70, 80, la ciudad moría acá No había más Era un avión que tenía contrabando de Panamá Y dio aterrizaje, pero decidieron que iba a revisar Y como no quería que le revisen la mercadería que traía Quiso dar a la fuga, entonces lo derribaron ahí Mira ahí que queda O sea, queda ahí exactamente en ese lugar En ese lugar Ah, mira Una de las cosas así, súper interesantes de Santa Cruz Es que la ciudad se divide en anillos Si te quedas en el anillo número uno, por ejemplo, siempre vas a dar la vuelta Y vas a parar siempre en el mismo lugar, porque está como en círculos O sea, la ciudad está dividida como en círculos Y esos círculos están, o sea, se llaman anillos Anillo uno, anillo dos, anillo tres Y eso me parece algo súper interesante de la ciudad Nos comentaba el señor que nos trajo que la ciudad se había desarrollado muy rápidamente En el mercado compramos esto que está acá, que es como un turrón de coco Se llama tablilla de coco Esto nos costó cinco bolivianos, ¿ok? Tengo que probarlo, me muero de curiosidad Y compramos estos chocolatitos cada uno por dos bolivianos También viene buscando ají amarillo Pero me estoy dando cuenta que no es ají amarillo Sino ají panca Ok, estamos probando esto y no es chocolate Es dulce de leche Y está buenísimo Ok, tengo que decirles que a medida que voy avanzando más Si vamos recorriendo más de la ciudad Me voy impresionando porque no imaginaba que Santa Cruz fuera una ciudad como es Pensé que era algo más pequeñito, una ciudad un poco más modesta Pero la verdad, me equivoqué por completo Ok, vamos entrando al centro comercial Esta parte de acá es espectacularmente hermosa como pueden ver Bastante iluminada, colorida, muy lindo Y bueno, nos encontramos Es como una especie de paseo interno De acá de lo que es el mall Parece como si fuese un bosque tropical Pueden ver la decoración, una flora Con iluminación Y podemos ver barcitos O locales de comida ¿Qué se provoca tomarse una cervecita? Oh sí Eso vamos A probar cerveza boliviana Así es Nada, como dice Nela De verdad que no pensábamos o no nos imaginábamos Santa Cruz así A mí me impresionó estos edificios cuando pasábamos al costado de ellos Para llegar acá al Ventura Mall Definitivamente estábamos muy equivocados con Bolivia Me llama la atención que en este centro comercial siguen manteniendo el tema de medirte la temperatura O sea, ya nadie lo para eso Pero está en toda la entrada del centro comercial Entras y está el detector de temperatura Y también sigue habiendo el antibacterial Acabamos de entrar en la Puma un poquito para comparar precios O sea, están similares a los precios de Paraguay Pero Paraguay sigue siendo un poco más barato En esta marca en específico Y bueno, el centro comercial se ve muy amplio Y nos acabamos de dar cuenta Es que la figura es como una hoja Miren, es como una hoja Y aquí en el centro comercial encontramos esta tiendita que vende puras cositas de arte típico Tiene bellezas espectaculares para así para la heladera Todo, todo, todo de arte típico Espectacular Hay de estas máscaras colocadas en ciertas partes del centro comercial Y la tradición señala que la tez blanca de la máscara está destinada a burlarse de los colonos españoles de piel clara que invadieron su territorio Señora, ¿me vende un café? Es que no vendemos café, está en mi casa Esta parte de aquí que han colocado, esto sí me encanta Porque han simulado una casa antigua Y han colocado adornos como típicos Está hermoso Esto sí me encanta definitivamente Bueno, estamos aquí probando, por supuesto, cervecita boliviana Y nos hemos pedido una guarí Ok Y también nos pedimos una, no me acuerdo como se llama esa Paseña Paseña Eso bueno, vamos a ir degustando la cerveza Ustedes saben, los que nos siguen desde hace tiempo en el canal saben que somos súper cerveceros Esa es la guarí Me gusta, está sabrosa Y yo voy a probar de la Paseña Está rica, está muy buena, está suave Sí, parece mucho, es como una cerveza mucho más ligera Esa es la guarí Sí Es como aguaíta Exacto, como aguaíta Sí Está rica, pero creo que me gusta más la... ¿La guarí? La guarí Entonces yo voy a probar la guarí a ver Me gusta el vaso ¿Sí? Sí Chévere Sí Quizás se puede explicar muy bien a los canales Me gusta, me gusta más esta también Ok, nos vinimos a otro local Justamente casi que al lado del otro Estamos buscando como una comida típica de acá Para poder probar la sazón de acá de Bolivia Lo acabamos de pedir ahora Otra cerveza Diferente 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 Pique... Pique de plata Algo así Ya, ya Pero te hice Paseña igual Pero te hice Paseña igual Pico de plata Pico de plata Pico de plata Aquí está la botella Entonces te hice Paseña igual ¿Ah? Te hice Paseña igual No sé, pico de plata Los vasos están full vestido de blanco Y estamos entre Porque el chamo que nos jaló Nos llamó la atención Lo dijo de un pique macho Pero a Nela le llamó la choriyuca Entonces estamos en eso Viendo cuál Porque el chino Lo dijo Esa es la calle Deja Y A ver Gracias.